Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Antes que nada agradecerles por la presencia en esta primera jornada hacia una adecuada gestión de nuestros residuos. Entonces, darles la bienvenida al Centro Cultural y para dar inicio a esta charla invitamos al señor Intendente Municipal. Bueno, buenos días a todos. La verdad que es una gran alegría cuando nos propusieron desde ECO Raíces venir a dar esta capacitación. Obviamente que tanto la Subsecretaría de Producción como la Subsecretaría de Servicios Públicos nos pusimos, bueno, a trabajar para, bueno, rápidamente trabajar con esto que es lo que estamos pensando para Maipú, ¿no? Todo lo que es el reciclado de todo lo que es la presión de vos. Así que, bueno, contento con todo esto. Agradecer a ECO Raíces, a las chicas y al hombre que está allá por, bueno, por también haber elegido a Maipú. Sé que están en toda la zona trabajando, así que, bueno, de que lo disfruten, que aprendan mucho porque esto, yo sé que las chicas vienen capacitándose hace mucho tiempo y tienen mucha experiencia y les va a servir para todos ustedes en cada uno de sus lugares. Y, obviamente, que esto sea la puntita para que puedas salir para todos los lugares. Para todos, muchos acá son maestros, otros trabajan en los distintos lugares y, obviamente, toda la gente de residuos que trabajan todos los días levantando los residuos de la comunidad. Así que, realmente, agradecer a todos y, bueno, a seguir trabajando para que me pusiera siendo más sustentable. Gracias. Bueno, muchas gracias, Matías. Y, bueno, de esta manera damos inicio a esta jornada y le damos, como dijimos, la bienvenida a Florencia, a Cristian y a Ivana, que son quienes nos van a estar capacitando en esta jornada. Así que, bueno, buena jornada para todos. Bueno, yo soy Ivana, parten con la Asociación Civil y con Raíces. Ya estuvimos, lo que va en estos últimos meses, capacitando con este programa a los municipios de la provincia de Buenos Aires. La idea es que esta sea una jornada de trabajo. Vamos a dar, sí, vamos a abordar algunos contenidos teóricos y todo, pero después, principalmente, la idea nuestra y, bueno, y la de todos los ambientalistas que trabajamos con el tema de residuos es esta, ¿no? Porque la basura es un problema de todos que únicamente con la participación de todos se van a poder resolver, ¿sí? Porque por más que desde la gestión tengan la mejor planta, tengan la mejor recolección, tengan el mejor plan, si la comunidad no se involucra, es muy difícil que se cumpla el objetivo, ¿no? Este es uno de los planes, este es uno de los, digamos, de los aspectos que sí depende de ustedes, ¿no? De todos. En realidad, depende del gobierno, depende de la gestión y depende también de la movilidad. Lo que vamos a intentar formar durante esta jornada es una red de trabajo, que después les sirva a ustedes para seguir trabajando dentro de la jornada. Sí, contento por recibir a ECO Raíces, acá a Florencia e Ivana, que son las capacitadoras de esta gestión de Girsu. La verdad, contento por la cantidad de gente y la convocatoria que hoy, en el día de la fecha, está reunida acá, los diferentes actores, educadores, sociedad intermedia, ejecutivo municipal, empleados municipales, y bueno, siempre el agradecimiento incondicional a las promotoras de todo esto, porque la verdad que sin el apoyo y la gestión que ellas hacen, con todo el esfuerzo que esto les implica, ¿no? Viajar, dar sus charlas, no solamente porque sé que ayer tuvieron en Guido, van a estar en la valla porque tengo la invitación, mañana, así que bueno, es un trabajo arduo que es para que nosotros tomemos conciencia y cambiar los hábitos de costumbre que tenemos con el tratamiento de la basura. Esa es la idea, ¿no? Generar la capacidad en una sola persona, sino que todos podamos ser multiplicadores, entendiendo que en lo que es gestión de residuos hace falta un cambio de hábito, un cambio de conciencia, y en eso creemos que la participación total de la comunidad y de sus distintos sectores, ya sea educación, en el hospital, en los Boyescau, que hoy están acá también, participe, se concienticen, los chicos también tengan un espacio, los jóvenes tengan un espacio, entendiendo que ellos también no traen un hábito contaminado como los adultos y pueden ser replicadores fácilmente de esta experiencia y de esto que no es tan difícil, sino que solamente requiere prestar atención. Por lo general en todas las jornadas cuando se habla del tema hay docentes y nos cuentan que ya vienen trabajando de hace años con el tema. Lo bueno de estas jornadas es que crean el espacio de interacción y que se tome como un punto más de la red de trabajo y se aproveche lo que ellos ya vienen haciendo. Y eso, digamos, que colabore con la GIRSUM, multiplique los resultados al trabajar en conjunto. Es importante también, siempre es lo que decimos cuando se involucran desde inspección en el área educativa, porque a veces se depende, si no, de la voluntad de la docente que esté. Entonces está bueno que lo que estamos viendo que está pasando a través de las jornadas es que desde inspección se está tomando la decisión de bajar la temática a todas las escuelas del distrito. Es lo que estamos viendo en los distintos casos. Y eso está bueno porque no queda voluntad. No depende de un solo docente. No depende de un solo docente, que es lo que decía antes Florencia. No dependa solamente de la gestión que hace el Ejecutivo, sino de todos. En este caso también, que la capacitación no dependa solo de un docente, de la voluntad de un docente, sino que tenga el apoyo de toda la institución. Obviamente, y es importante, siempre decimos lo mismo, la decisión política, porque a partir de eso, él va a tener todo el acompañamiento, la Secretaría de Producción va a tener el acompañamiento para poder seguir implementando políticas públicas. O sea, que es fundamental la toma de conciencia de los intendentes. Algo que, como dice Ivana, es incipiente, está haciendo. Antes, como ella dice muy bien, antes uno tenía que pedir, por favor, dejarnos entrar. Y hoy los intendentes nos llaman. Eso habla de un buen avance de toma de conciencia en la Argentina. Porque esto realmente está pasando en la Argentina, esta toma de conciencia. Así que felicitamos que así sea. Siempre se toma en cuenta que, o se cree o se dice, que montar una planta es un gasto que genera. Es un gasto, sí, por el elevado costo que tiene, pero es una inversión al medio ambiente y a generar hábitos y costumbre que nos llevan a tener una mejor calidad de vida. O sea, también eso es reconocible. Que todo lo que... Perdón, nosotros siempre damos un ejemplo con un hospital. A un hospital no se le pide que sea rentable. O no se cuestiona por qué se abre un hospital. Entonces, en este caso, con el tema ambiental, el tema residuo, ¿por qué no se actúa de la misma manera? Si es algo que es necesario y es algo que se tiene que hacer. Bueno, siendo un poco lo que ella, afirmando lo que ella decía, no es rentable, pero ayuda a la parte ambiental, donde ahí sí tenemos nuestros beneficios y podemos dar, como te decía, calidad de vida, salud y diversidad de cuestiones que llevan a tener mejor vida. Ambiente lo que genera es un montón de nuevos oficios, ya sea de establecer como profesión y capacitar a los recuperadores urbanos, como los que realmente hacen todo ese proceso de separación. Tenemos promotores ambientales, tenemos energías renovables, los oficios de cómo conectar un calefón solar, o sea, se abren nuevas potencialidades, ya sea en estudio como en economía. Eso es el futuro, eso es realmente lo que se viene, lo que se llaman economías azules, economías circulares. Bueno, esto se viene, Argentina tiene la obligación y las ganas de ayornarse a esa nueva economía. En cada amanecer se enciende el motor de mi ciudad. Se ponen marcha los sueños para los que trabajamos sin detenernos, con las prioridades bien marcadas y ganas de mejorar. Se enciende en cada maipuense las ganas de superarse, la pasión, los valores que lo identifican, la amistad y la diversión. Se enciende un mejor futuro haciendo de esta ciudad un lugar ideal para vivir, pisando fuerte en el presente, manteniendo vivo el pasado. A Maipú se lo lleva en el corazón, sin importar en qué lugar del mundo vivimos, con el anhelo de volver y compartir con quienes están. Todos somos Maipú y tenemos orgullo de pertenecer a esta gran ciudad. ¡Feliz 140 aniversario! Creo que esto es un lugar que se ha hecho con mucho amor, que es el fin que tienen los CAP de cada lugar. Tienen un personal estable, que son básicamente el motorizador de cada centro de atención primaria, que es una administrativa, una enfermera y una trabajadora social. Y acá se desarrollan todos los programas nacionales y provinciales. Después estamos los profesionales médicos y no médicos, psicólogos, psicopedagogas, fonodiólogos, ginecólogos. Este centro de salud se pudo concretar gracias a la articulación de Nación, provincia y municipios. Maipú es un ejemplo de qué es lo que le podemos dar al vecino que menos posibilidades tiene, dándole más al que menos tiene con este puente de interacción entre municipio, provincia y nación. Cuando uno entra a Maipú, ve un municipio prolijo, limpio, ordenado y en movimiento, que es lo más importante. Quiero agradecer a todas las autoridades que nos acompañan, porque también es importante, porque es el reconocimiento a todo lo que venimos haciendo. A partir de ahora podés sacar tu turno médico desde el CAPS más cercano y el profesional tiene acceso a tu historia clínica de forma inmediata. El servicio de rayos cuenta con un digitalizador donde el profesional podrá ver las placas sin imprimir las películas. A partir de ahora vas a poder iniciar el trámite de jubilación en la municipalidad. No vas a necesitar viajar a La Plata ni acercarte a ningún carro. El trámite es sencillo, es de forma digital, la información llega al instante a La Plata. Este año hemos incorporado en el sistema la digitalización de las becas universitarias y terciarias. Las mismas se cobran a través de depósito en el banco, a través de tarjeta. Pueden obtenerla a través del cajero automático durante el mes y tener este servicio que ofrece el municipio de Maipú para los estudiantes de Maipú. Es una etapa que comienza en policía o en inspección de la municipalidad de Maipú con un número de acta. En el juzgado se abre un expediente donde se cita al imputado, tenemos la audiencia respectiva y la resolución. Bueno, todas estas etapas son monitoreadas por cada una de las partes que tenemos que ver con esto. Así que está bueno porque hay un control mucho más estricto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si ves animales sueltos en caminos rurales, llamanos. Recuerda que la caza furtiva de nuestra localidad está prohibida. Llamanos. Si ves algún desconocido ingresando a tu establecimiento, llamanos. Porque la seguridad lo hacemos entre todos. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipu.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Municipio de Maipú. Maipú sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.